Hola y bienvenido al canal SantoPenfo, y en este video vamos a ver cuáles son las mejores cámaras para coches o dash cam disponibles para su compra en Estas son las mejores cámaras para coches o dash cam disponibles Existen cámaras para coches, también conocidas como dash cams, que puedes instalar en tu vehículo para que grabe en todo momento. Este tipo de cámara puede ayudarte a tener pruebas de todo lo que pasa en caso de accidente. Resulta también práctico para enviar un fragmento de video a tu aseguradora, y ayudar así a resolver algún caso evitando cualquier reclamación contra tu póliza. En muchos casos, tener una dash cam o cámara en tu coche puede salirte mucho más barato. Además estas cámaras para coches son muy fáciles de utilizar y de instalar, podrás hacerlo tú mismo a sin ningún problema. Hemos reunido a continuación algunos de nuestros modelos favoritos de cámaras para coches que podrás comprar este año. Y ya que hablamos de cámaras, puede que también quieras saber cuáles son las mejores cámaras de seguridad para tu casa. Nextbase 312 gigavatios o el modelo de dash cam nextbase 312 gigavatios es un modelo excelente que cumple con todos los requisitos que se pueden esperar de una cámara para coches. Ofrece una buena calidad de grabación durante el día, es fácil de utilizar y tiene una montura magnética muy práctica, ya que te permite quitar y poner la cámara rápidamente sin necesidad de desconectar cables. Tiene GPS integrado, y es muy fácil de instalar, la cámara viene ya configurada, así que solo tendrás que instalarla en la ventana delantera y conectarla. La calidad de grabación es de 30 fps en HD, una calidad que, aunque no es perfecta, es bastante aceptable para este tipo de cámaras. La nextbase 312 gigavatios es sin duda la mejor opción si no dispones de un presupuesto muy elevado. Biofo A119 V3. Biofo parece entender lo que mucha gente quiere ver en una cámara para coche. Buena calidad de grabación, además de opciones de grabación cuando tu coche está aparcado. No hay características adicionales como salida del carril, cámara de velocidad, incluso el GPS es opcional, así que puedes pagar menos si no lo quieres. Esto mantiene el precio bajo y al mismo tiempo ofrece una gran calidad. Biofo A129 Duo. Este set de cámaras para el salpicadero frontal, y el trasero prescinde de adornos y se concentra en lo importante, grabar vídeo de buena calidad. Esto significa que es más barata que la mayoría de las llamadas cámaras de doble canal del tablero de instrumentos, pero ten cuidado porque algunos paquetes no incluyen la montura para GPS y el filtro polarizador. Vale la pena tener ambos para poder probar dónde se graba el vídeo, y eliminar la mayoría de los reflejos del parabrisas en el vídeo. La cámara delantera está bien diseñada si buscas algo que se esconda detrás del espejo retrovisor, pero la cámara trasera, aunque es pequeña, tiene un cable muy grueso que puede ser difícil de esconder. Nextbase 422 Gigavatios. El modelo de menor precio en la nueva gama de la serie 2 de Nextbase para tener Alexa y respuesta de emergencia. El 422 Gigavatios también soporta la gama de cámaras traseras, graba a 1440p, y cuesta lo mismo que el anterior 412 Gigavatios si no necesitas todas las nuevas características, entonces puedes ahorrar dinero optando por la 322 Gigavatios, pero ahora mismo, la antigua 312 Gigavatios es todavía más barata. Nextbase 522 Gigavatios. La cámara 522 Gigavatios no añade mucho a la ya competente 422 Gigavatios, principalmente un polarizador incorporado. Sin embargo, mejora la calidad de la imagen al reducir el brillo. La otra diferencia principal es una pantalla táctil ligeramente más grande, pero en última instancia el 422 Gigavatios está bien para la mayoría de la gente. Nextbase 412 Gigavatios. No te confundas con el primer modelo descrito, el Nextbase 312 Gigavatios, ya que este modelo, el 412 Gigavatios, es algo más caro y tiene una calidad de vídeo de 2560 por 1440 píxeles, es decir, Quad HD. Además, también puede grabar en Full HD a 60 FPS. Tiene GPS y Wifi integrados, tal y como el primer modelo, y la misma montura magnética. Sin embargo, este modelo viene con dos monturas diferentes, una adhesiva, y otra de succión. La calidad de vídeo es excelente durante el día, más nítida que la del modelo 312 Gigavatios. Sin embargo, hay poca diferencia entre los dos modelos cuando graban por la noche. Garmin Dascam 55 Plus. La cámara del tablero de Garmin está bien diseñada y es fácil de usar. También es fácil de instalar, pero usará el enchufe de 12 voltios de tu auto para que no puedas conectar tu teléfono o el navegador satelital. A diferencia de algunos de sus rivales, el 55 Plus tiene un sistema de advertencia de cámaras de seguridad que puede alertarte sobre los puntos negros de los accidentes y, con suerte, evitar que te pongan una multa por exceso de velocidad. La calidad del vídeo es buena, pero en la resolución máxima no tienes la opción de grabar a 60 fotogramas por segundo en HDR. Esos se limitan a resoluciones más bajas. Viene con GPS y Wi-Fi incorporados. Aunque la aplicación no es tan útil como algunas, no permite cambiar ningún ajuste en la cámara del salpicadero. Aún así, no es un mal dispositivo, sobre todo teniendo en cuenta el precio. Tincuare F200. La cámara F200 es una nueva versión reducida del modelo F800, aunque el precio inicial resulta algo engañoso. Si quieres la cámara trasera también, el paquete costará algo más caro y si quieres añadir GPS también tendrás que sumar. Si optas por el módulo GPS, puedes descargar e instalar un nuevo firmware que incluye una base de datos de cámaras de velocidad, y obtendrás una advertencia sonora cuando te acerques a una. Esto no está documentado, así que no es obvio cómo obtener las advertencias. La mala noticia es que la calidad de la imagen es mediocre. Aunque el F200 graba a 1080p, la tasa de bits es bastante baja y faltan detalles. Esto hace que sea difícil distinguir las placas de matrícula incluso a la luz del día. Y la cámara trasera de 720p es notablemente peor, por lo que solo sirve para mostrar en general lo que sucedió en un incidente. Si puedes permitirte más, obtendrás una mejor calidad del F800 Pro. Por fin, Nexbase 112. Nexbase 112 es el modelo que reemplaza a la Dascam 102. Esta cámara de menos de 50 euros cuenta también con la carcasa magnética gracias a la cual podrás ponerla y quitarla con mayor rapidez y facilidad. Esta es sin embargo, la única Dascam de la lista que graba a 1280x720 píxeles, por lo que las imágenes grabadas serán de peor calidad. No obstante, sus lentes de 120 grados facilitan la lectura de matrículas ya que al ser físicamente más grandes, permitirán que puedas ver los números también más grandes. Será bastante difícil que consigas poder ver algún número de matrícula por la noche, ya que la calidad de grabación sin la luz del día disminuye notablemente. La cámara no tiene ni Wi-Fi ni GPS. Aún así, la Nexbase 112 es bonita, compacta y fácil de utilizar. Si puedes permitirtelo, te recomendamos gastarte un poco más, y comprar una cámara de al menos 1080p, pero si no tienes presupuesto para ello, entonces, la Nexbase 112 es tu cámara. Y hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado, y cualquier comentario y sugerencia será más que bienvenido. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.